Yo estaba con muchas ganas de salir, me ofrecen venir al fútbol mexicano y acepto de corazón y les doy mi palabra. Entonces dije, bueno, voy a la América. Y yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, le digo, nos vamos a Ecuador. Armar, desarmar, hacer, rehacer. Lo que nosotros hicimos fue sostener un equipo durante mucho tiempo. Algo que tenían que haber hecho con grandeza, utilizaron de la peor forma. ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fútbol de Cabeza. Activen las notificaciones y suscríbanse. Fútbol de Cabeza. Hoy con un gran invitado, gran amigo y uno de los cinco mejores jugadores que han venido a México. Y lo digo con toda seguridad. Mi querido Alex Aguinaga, bienvenido. Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, flaquito. Un gusto saludarte igualmente. Qué bueno que se llame de cabeza el programa, ¿no? Fútbol de Cabeza porque me acuerdo cuando Flaco era capitán y tenía que ir a hacer el volado y escoger el balón. Me acuerdo que todos hacían dos, tres cascaritas. El Flaco lo aventaba o le pegaba los cabezazos. Decía, está bueno. Qué bueno, ¿no? Es que bueno, la verdad que la gran característica del Flaco era el cabeceo. O sea, cada uno tiene habilidades, ¿no? Y qué bueno que la pudiste llevar a cabo porque el cabeceo era de los mejores. Necesitaba un buen centrador, necesitaba una buena dupla. Eso sí, obvio. Había necesidades de que alguien te tire la pelota. Ahora me puse a revisar últimamente los goles que les estoy pasando de casetes viejos a... Y de cada diez goles, te lo juro, cinco o seis pases tuyos. O sea, hicimos una gran mancuerna, la verdad. Estaba García Aste, estabas tú. Luego estaba el Ratón Zárate o Basay o Luis Hernández. Para mí era Buffett, recibir centros de todos lados. Es que siempre... No, y el Chama y Gareda, el flaquito Esquivel cuando llegaba Alfonso. O sea, teníamos... Ahí te va en diez segundos. Bueno, el cuchillo no, porque ya estábamos hablando de técnica, ¿no? Navarro, Higareda, Vilches, Becerril, Cuchillo, Esquivel, Ambrisa, Guinaga, Aste, Basay, Peláez, Ratón Zárate, Luis Hernández. O sea, la base, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Los que estuvimos ahí ya después, bueno, llegaron un Cuauhtémoc por ahí, que ya no te tocó, creo que... No, ya no. Qué bueno, te salvaste la historia. En la que te hacía, bueno, la que te hacía Manolito Sol con Luis Hernández, bueno, con Cuauhtémoc hubiera sido peor todavía. ¿Quién más de los que...? Bueno, estaba antes Manolito Rodríguez también, Juan Antonio Luna, que era muy bueno sentado. Ahí todavía estaban ellos, claro. Y me acuerdo perfecto cuando llegaste, Alex, porque jugamos contra Tecos. Ajá. Tu primer partido fue contra Tecos una noche, hiciste gol, ¿no? Sí, 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 con ese ganamos 1-0. Ganamos 1-0, este... Lesiona Uribe, el peruano. El peruano Julio César Uribe. Lo lesiona Junior, al brasileño número 10. Sí. Yo no iba a jugar, o sea, yo había llegado el martes a México, el miércoles me presenté con ustedes, el jueves viajamos, o el viernes viajamos, no, el jueves viajamos, el viernes jugábamos ahí contra Tecos. Y, bueno, yo estaba muy informal, ¿no? Porque las medias, bueno, las medias abajo, sí, puesto canilleras, espinilleras, y las agujetas desatadas. O sea, yo estaba muy cómodo en la banca, eran 16 nada más jugadores en la banca en esa época. Cada vez se ha ido aumentando. Aumentando. Ya son 23, imagínate, bueno, 20 o 20. Y cuando se lesiona Junior, que me dice a mí el maño, que lo había conocido yo dos días antes, y me dice, ¿estás para jugar? Y yo, sí, acabé de jugar el domingo, había jugado la eliminatoria con mi país, le habíamos ganado a Paraguay, había anotado uno de los tres goles. Estaba bien el ritmo. Entré a jugar, bueno, me amarré rápido, me subí las medias, y entré prácticamente. Y me quise, ¿está lo acuerdo? Y dice, hice dos piques, uno de allá, una vuelta, y a la cancha, porque venía ya lesionado a Junior, que le habían abierto la pierna. Y, bueno, pues, me toca en suerte, robo la pelota, se le entré a Wilmar, Wilmar remata. Wilmar cabrera, remata, la pone Briones, la da contra el piso, llegó a la cabezilla, anotamos unos cero. O sea, fantástico la manera de llegar al jugador mexicano. Ese jugador Junior era, y lo tengo que decir, un, bueno, Messi, Maradona y Pelé juntos en una licuadora, no le llegaban al nivel que mostraba él en los entrenamientos, y en los partidos se escondía. Y el 10 del Santos era, y se fue. El 10 del Santos de Brasil. Se acabó yendo, se acabó yendo. A ver, vamos a empezar este programa, Alex, diciendo, y eso es una afirmación mía, solamente mía. Cabiño, Cardoso, Guiñac, Carlos Reynoso y Aguinaga, para mí son los cinco mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano. Y lo digo con toda seguridad. Calidad futbolística, técnica, velocidad, habilidad, profundidad, gol, sacrificio, recuperación de balones, perseverancia. Todas esas características tenía este hombre dentro de la cancha. Para mí, sin duda, de los cinco mejores jugadores que he visto yo y que han venido a México. Iniciamos con eso. ¿Venías a la América o venías a la Icaxa? ¿Qué pasó? ¿Venías a la América? Inclusive, con esa camiseta me hicieron un reportaje en Ecuador. Porque se iba mezclando todo. En febrero llega la gente de Necaxa y de América a Sudamérica a buscar jugadores. Antes se hacía así, ¿no? Que ahora por la computadora y te venden jugadores que a veces ni juegan. Pero bueno, fueron a ver allá jugadores en la Copa Libertadores, pasan por Ecuador. Jugaba el Atlético Nacional de Medellín, colombiano, que para la final fue campeón ese año de la Libertadores. Entonces, jugaba contra el Deportivo Quito. Me ven en la calle, bueno, en la cancha, perdón. Y nos reunimos después ya en el hotel donde habían llegado los señores mexicanos. Yo estaba con muchas ganas de salir. Me ofrecen venir al fútbol mexicano y acepto de corazón y les doy mi palabra. No habíamos firmado nada porque era muy temprano todavía. El torneo México no estaba en juego. Nosotros también. Arrancaba apenas la Copa Libertadores. Y después vienen Millonarios. Se mete en la pugna. Se mete también el Milán de Italia. Ya un poquito más adelantado después de la Copa América del 89. Y la gente de Televisa, con América y Necax a la cabeza, pues se preocupan, ¿no? Porque querían que yo venga acá al fútbol mexicano. Entonces, empiezan a llamarme muy seguido a mí, a mi representante, a Luis Aguerre, que lo conociste. Sí, lo conocí. A Luis, el uruguayo. Y empiezan a llamarnos constantemente a decir que vienes a la América, vienes a la América, vienes a la América. Y yo decía, la verdad, a mí me da lo mismo América y Necax. No los conocía ninguno de los dos. Me daba lo mismo porque no los conocía. No porque valga uno más que otro. Simplemente porque no los conocía. Y me hace una entrevista inclusive para el medio mexicano, gente de Ecuador, con esta camiseta. Con la camisa de la América. Con la camisa de la América. Con esa, precisamente. Ese modelo. Sí. Entonces dije, bueno, voy a la América. Cuando ya tomo el vuelo, llego al aeropuerto, me recibe el licenciado Romo y el profesor Pérez. El profe Pérez. En paz descansen los dos. Los dos. Y me dicen, me ponen un pin, porque yo venía con un suétero hacia frío. Bueno, aparte en Quito también es frío, venía lloviendo. Y acá también llegué y estaba lloviendo. En septiembre del 89, me ponen un pin del Necaxa. Y me dicen, bienvenido al Necaxa. Y dije, bueno, es el Necaxa. Firmo los contratos ahí, voy al hotel, conozco al Maño Ruiz ahí en esa noche que había estado esperándome. Al otro día me dice, bueno, van a venir por ti. Van a pasar por ti para ir. Bueno, estaba yo esperando ahí en el lobby del Marbella. Ya estábamos en Cotitlán, ¿verdad? Sí, estaba en Cotitlán. Entonces llegan en un coche, en un Shadow rojo. Era convertible, pero llegaban tapados. En el auto de Wilmar Cabrera llega a Wilmar y este señor Ricardo. Entonces se presentan, hola, no sé, somos de ahí del equipo. A Wilmar Cabrera lo conocía, porque obviamente... Sí, en Uruguay, copiolivoteo. ¿Tenía de un presidium? No, no, tenía un palmarés impresionante. No, no, qué jugador. Campeón de Intercontinental. Era un todo. Una bestia. Y nosotros sí conocíamos a Wilmar Cabrera, como a Fernando Morena, como a los uruguayes que nos tocaban enfrentar, Enzo Francesco y demás. Entonces me dio gusto conocer a Wilmar. Por la parte, yo lo había visto a él en una copa, Juventudes del Ecuador, en el 81, que jugaron ahí. Fueron campeones Uruguay. Con Ostolasa también jugaba Santiago. Que vino a Cruz Azul. Sí, que vino a Cruz Azul, que jugó en Querétaro y todo eso. Y cuando me subo, la parte de atrás primero, angostito, ¿no? El coche deportivo. Ustedes iban muy cómodos ahí adelante. Pero bueno, yo igual más chaparro, más chiquito. Entonces ahí me acomodé. Y de repente arrancan. Tomamos primero el eje 3 y luego ya subimos por la de Monterrey. Y luego, y me acuerdo que el flaco venía diciendo, bueno, y aquí está la Diana Cazadora y más allá está el Ángel de la Independencia y allá se ve el Castillo de Chapultepec. Y dije, bueno, ¿vamos a entrenar o me están dando un tour? Porque, digo, eso fue después de media hora. Porque hasta agarrar eso, era media hora. Agarrarla, llegar a Reforma. Después, bueno, porque me decía, esta calle es una calle muy amplia, Reforma, una de las más bonitas. De las más bonitas de México. De las más bonitas de México. Mucha flor y todo, muy lindo. De repente ya llegamos al toreo, al antiguo toreo donde estaba el toreo, pues la cúpula del Toros, la plaza de Toros. Y me dice, bueno, este es el toreo y aquí, bueno, ya salimos a carretera. Ok, para ese entonces ya habrán pasado 45 minutos fácil. Y no salíamos a carretera, faltaba muchísimo periférico. Sí, todavía. Y muchísimo todavía para llegar a la cúpula. Claro, no, todavía faltaba todo. Porque llegamos, ya vemos las torres de satélite. Y dice, bueno, es nada más un monumento. Estamos en satélite. Y seguíamos, hicimos dos horas. Sí. Yo, a ver, en Ecuador, Quito, yo hacía media hora al lugar de entrenamiento máximo. Y eso porque había tráfico, ¿no? Si no, hacía 15, 20 minutos. Y aquí íbamos, íbamos, íbamos. Llegó un momento en que me preocupé. Decía, bueno, ¿a dónde me están llevando? Ya empecé a hablar que era Wilmar Cabrera y Ricardo Peláez. Me están secuestrando aquí. Entonces llegamos a, bueno, primero pasamos la Ford y damos la vuelta por Cotitlán. Sí, a Cotitlán. Primero no sabían decir Cotitlán, pero bueno, trataba de leer un poquito el náhuatl. Y entramos al pueblo, a la ciudad de Cotitlán. Y de repente ya vi los portones de Necaxa, ¿no? Blanco y rojo ahí. Abren la puerta y entramos y veo cuatro canchas de pasto por acá. Una de tierra y una más atrás, de atrás de una construcción que era el Chozón. La otra cancha. Dije, qué bárbaro, esto es maravilloso. Y el olor a pasto recién cortado. 90 mil metros cuadrados, ¿te acuerdas? No sé, pero era una maravilla. No sé cuánto era, pero era una belleza porque decías... Y antes no estaban cercadas, viste, y después le pusieron la barra. Era todo, todo, había... Y el corrido. Todo corrido. Dicías, qué belleza. Por ahí un par de árboles y el Chozón al fondo y las oficinas. Entonces paso primero a las oficinas para el recibimiento con el vicepresidente, que era licenciado Romo, que lo había conocido el día anterior. El profesor Pérez siempre muy atento. Y me dicen, pasa por favor ahí al vestuario. Entonces llego al vestuario. De entrada era un círculo y en el medio estaban las duchas. Entonces yo pues obviamente tenía que buscar dónde me tocaba. Que el número 8, el número 8 está ahí. Creo que al lado tuyo me tocó. Sí, no, tú estabas al lado mío y había una puerta. O sea, estaba yo, una puerta y tú. Exactamente, la puerta y yo estaba ahí. Y era para entrar al baño precisamente, ¿no? Entonces, digo, bueno, está bien aquí. Me cambié y todo el entrenamiento. Conocer a algunos, me confundía al perrito Franco con Nacho Ambriz. Que después de los años ya me di cuenta que no eran parecidos. Bueno, no eran iguales, pero muy parecidos del corte y todo. Sí. Bueno, con Wilmar, contigo. En esa época también Ismael Herrera. 89. Estaba Nico. Aníbal Ruiz. Aníbal Ruiz, el técnico. Ahí empieza la... Y Jorge Paz, el preparador físico. El ascenso del Necaxa. Porque con Aníbal Ruiz se logra clasificar. Nos eliminó Pumas. Sí, sí, nos eliminó Pumas. Nos eliminó, nos aturan dos goles, uno tuyo nomás. Sí, sí. Y terminamos tres goles. Increíble. Y llega Roberto Zaporiti después. Este, con él... Luján Manera primero y luego Roberto Zaporiti. Bueno, lo de Luján Manera fue... Hay una anécdota ahí. Acuérdate, por favor, la voy a platicar. La de Querétaro. Querétaro en el Estadio Azteca. Empieza el partido en el Estadio Azteca. Necaxa local. Empieza el partido. Gol del Querétaro 1-0. Gol del Querétaro 2-0. Gol del Querétaro 3-0. Expulsión para Marcial Mendoza o no? Me acuerdo. No, ese no fue. Ese no fue. Bueno, 3-0. Ese fue otro con Gallos que nos expulsó a Marcial. 3-0. Llegamos al medio tiempo. Y el técnico nos empieza así, se acerca y empieza a ver. Ustedes viven muy bien, tienen muy buena ropa, tienen muy buenos zapatos. Los carros, los autos, los coches. Les vale madre. Hagan lo que quieran y se salgan. Si quieren salir, no. Si quieren salir, salgan. Si no, se quedan aquí, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Y se sale del vestidor. Entonces nos juntamos ahí. Estaba con el Tueblo Luna o estoy mal. No me acuerdo. No, ya no estaba ahorita, porque ya tenía el 7 ya. Bueno, nos juntamos ahí, 3 o 4, Navarro, tú, yo, no me acuerdo quiénes, Wilmar. Wilmar. ¿Qué hacemos? No, Wilmar ya no estaba, porque también lo había echado a Maño. Bueno. ¿Te acuerdas que lo echó a Maño y luego lo echaron a Maño? No, el que estaba, bueno, tú, estaba... Escoto, Darío Escoto llegó. No, no llegaba todavía Darío. Estaba con Luján Manera. Déjame ver, no sé, creo que ya estaba, estaba, había llegado a Livo ya. Trajo a Galliín un centavo. Había estado Livo, estaba el negro Vázquez, negro... Sergio... ¿Sergio Vázquez todavía no? No, Sergio Vázquez no. Sergio Díaz, el negro Díaz. Ah, bueno, jugadorazo. El negro Díaz. Estaba el Beto. Y bueno, el Beto había llegado también, apenas. No, Beto llegó con el Zepoliti. Ah, llegó, ah, ya llegó con Zapo. Bueno, deja terminar la anécdota, porque es maravilloso. Se sale del entrador del medio tiempo, nos juntamos y dijimos, ¿se siente bien alguien? Un cambio, creo que entró Lemus. ¿No me acuerdo? Sí, Ángel, nada más. Señores, pelotazo largo a Peláez, yo peino, nos sumamos ahí. Creo que el que salió ahí fue Ismael. No, él hizo el cambio. Él hizo el cambio, entra este, sale este y si quieren alguien va a hacer. Bueno, total. Salimos el segundo tiempo y nos meten en el cuarto. 4-0. Después 4-1, 4-2. Pero la táctica era, pelotazos a Peláez. Y a ver qué pasa ahí, o sea, y a tirar pelotazos. No, pero la pinaba. Ese era el éxito que despejábamos. Y yo tenía a ustedes dos aquí, para bajarla, a dos extremos o a uno atrás. O sea, entonces ganaba de todas, todas. Sí. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, acabó el partido. Y no ganamos de milagro. Porque se acabó el partido. Se acabó el partido. Porque se acabó. Y al otro día, en los periódicos, gran reacción del Necaxa y decía, me funcionaron los cambios, Eduardo Luján Manera. Que en paz descanse, por cierto. Que en paz descanse, Eduardo. Me funcionaron los cambios. Cuando nos mandó a la chiñada todos. No, pero fíjate, o sea, a ver, con el maño, a mí me trataba muy mal el maño, así que no tengo. ¿Sí? Acuérdate, me puteaba todos los entrenamientos. Corre sentado, me decía, corre sentado. Pero el equipo. No, no, pero no me sacaba nunca. Nunca. Era, o sea, corre sentado, pero vas a la cancha. Privilegiaba a los directivos. No corres, pero estás en la cancha. No haces esto, pero estás en la cancha. O sea, digo, el maño era. Sí. Tiene sus cosas. Pero bueno, llegamos a la liguilla. Perdemos 3-1 con el campeón Pumas. Sí. O sea, y 3-1 dándole mucha pelea. Es más, con dos goles anulados. A nosotros que podíamos, con ese empate calificábamos a nosotros por el gol visitante. Ya que en segundos era ese partido. Después, con Luján Manera, arrancamos muy bien. Acuérdate, la primera vuelta éramos líderes. Empieza los problemas de Eduardo. Era muy solitario el tipo. Siempre fue muy solitario. ¿No te acuerdas contra Correcaminos? Cualquier. Fuimos a jugar allá y nos dice en la charla técnica. ¡Zambulá! ¡Zambulá! ¡Por Dios! Nos hizo dos goles. ¿Quién es Zambulá? Agarra la pelota, Zambulá. Se burla a todo el equipo. Pepe Vaca le rompió la espada. Y al ángulo, güey. Golazo de Zambulá, güey. Oye, pero es que aparte también nosotros teníamos un equipo que daba miedo. Sobre todo atrás. Atrás, sí. Teníamos un miedo porque el pelón. Pepe Vaca y Barroso. El pelón, Barroso y Pepe Vaca eran los dos centrales. Y apostaban a ver cuántos túneles hacían cada uno. A ver, un día bajé en un tiro de esquina y estaban contando un chiste. Estaban contando un chiste en el partido, güey. Sí, yo sé, yo sé. No, muy simpáticos. Saludos a Pepe Vaca. La verdad, este... A Pepe y al pelón también. Y ahí viene Zaporiti. Con Zaporiti el equipo hace así. Ganamos todo. La mejor ofensiva, la mejor defensiva, más puntaje. No, la mejor defensiva no, porque aparte que éramos muy malos defendientes. Nos ganó el título. Nos faltó el título. Es que nos pasó Atlante. Atlante venía jugando con la Volpe. Que es cuando logra el título, precisamente, Ricardo. Venían del repechaje. Sí. Y nosotros veníamos robando. Robando del líder. Y te acuerdas, bueno, el partido de vuelta que le pegan... No, ese fue ya con... Bueno, era parte con Zaporiti, pero ya el segundo torneo de él. El segundo torneo. Y que pierde con Manolo. Bueno, ahí ese título que nos gana muy bien el Atlante, el golpe que recibe Ivo de cabezazo. Bueno, le pega un cabezazo y él siguió jugando. Sí. Y después termina el partido y los llevan al hospital y todo hace los estudios. Y no se acordaba de nada. De nada. No se acordaba del partido. O sea, había jugado y yo no lo veía mal tampoco. Le tiraron la pelota. Era como gravísimo eso. Sí. Hoy sería gravísimo. Sí, en esa época nadie, nadie hacía nada en ese aspecto. Y contra Puebla en el siguiente torneo, nos marca personal a Ivo, marca personal a Miguel Coriano, Rivera, Ruiz Esparza. Nos bloquearon. No, ya patadas también. Patadas y como pudieron. Y era Manolo Lapuente el técnico. Del Puebla. Del Puebla y nos ganan. 0-0 quedamos porque ayer habíamos perdido 3-2 creo, o 4-3. 3-2. 3-2 con Poblete en la portería. Sí, acabaron con Poblete en la portería. Y llega Manolo Lapuente, le ponen las cerezas al pastel y empieza la época de oro. Título de liga, título de liga. El mejor gol, uno de los mejores goles que he visto y creo que no me dejarás mentir, fue el de la final contra el Cruz Azul. Sí. Una pelota que roba a Vasay por la banda, se la da a Garciaspe. Garciaspe manda un centro medio forzado, raso. Voy a primer palo. Es que no, 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 pero no la roba el Ivo. La teníamos nosotros atrás. Estaba el flaco Esquivel, la toca para atrás, se la dan a Nacho. Nacho se la toca, a Nacho creo que se la da larga a Ivo. Ivo va en la disputa con Castañeda. La pisa bien y se la entrega al Beto. El Beto casi de primera creo que se te toca a ti. No, manda un centro raso. No, no, te toca a ti al primer palo. Sí, pero no, pero fue un centro. Pero fue un pase por abajo. Una pelota raso. Y tú me la tocas de taquito para mí. Es que yo te veo llegar y para mí era muy difícil rematar de sube. Ya la portería ya se me había pasado. Ya te quedó pasada. No podía rematar así y te veo entrar por acá y dije, pues medio de tangoncito. De taquito. Y yo llegué, entré así y se me hacían así todos y me sale Vesco Pony. Sí, entonces no me quedaba opción más que jalar un poquito el costado. Y tirar. Le tiré a un costado y la toqué adentro. Bueno, me pegó. Ahí me lastimo la muñeca porque viene creo que taboada y le golpeo en la cabeza. Cuando remato, le doy un golpe en la cabeza con la muñeca y me quedé lastimado. Y Vesco Pony en el suelo, Sixto en el suelo. Un golazo. Está ahí Azteca lleno que decían que Necaxa. Y sí, Necaxa a mí me tocó llegar en el 87. Iba mi familia, la del Cuchillo, no había ni 20 personas. Y logramos llegar al final del Estadio Azteca. Y a partir de ese momento, casi siempre lleno, contra Celaya lleno. Y ganamos la final también. Pero acuérdate que nos jodían a nosotros, ¿no? Era el único equipo que saludaba de mano con los hinchas. ¿Cómo nos burlaban mucho de Necaxa? Bueno, es que era una realidad. Acuérdate cuando no se pudo, se demoró el partido del inicio porque no había seguridad en el estadio. No había seguridad contra Tigres. No se me olvida. Claro que sí. No había seguridad en el estadio. Y dice, bueno, no puedo iniciar el partido. Dice el árbitro, ¿pero por qué? No hay seguridad en el estadio. Y le digo, está la familia de Pelé, es la familia mía, nada más. Y el rayo mayor. Y la del Cuchillo. Y la del Cuchillo. No había nadie más. Había 40 personas. Qué divertido. El vestidor de Necaxa tenía... La mejor época de Necaxa de los 90s tenía dos características. Una, las bromas en el vestidor eran terribles. O sea, nos muríamos de risa. Un día llegué con mis pants nuevos y salí sin una manga, sin una pierna y un tenis quemado. Y tenías entrevista. Sí, las bromas. O sea, ¿te acuerdas cuando hacían filita de alcohol y al final fuí en los tenis? Y un día estamos así quemándolos y veo unos pies llegar, levanto la cabeza y era Saporiti, el técnico furioso. Bueno, en fin. Y la otra característica era, no sé cómo llamarlo, mucha personalidad, gritos, golpes, pleitos. Sí, no, pero... Pleitos. Era compromiso. Había compromiso. Liderazgo. O sea, yo creo que eso, y hay que decirlo, y lo digo con toda sinceridad, y me gustaría que lo dijeras tú, Alex, que eres un símbolo en la historia del Necaxa. Las bromas en el vestidor, nos cagábamos de risa, el fútbol, tenis, que éramos pareja, por cierto, y ja, 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 y nos reíamos. Pero a lo largo de los entrenamientos, pleitos, casi diario. Sí, sí, sí. Ivo Basay, me acuerdo que se peleó con todos los peleados. Bueno, Ivo se peleaba con todos. Todos contra todos, casi diario, sí o no. Sí, 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 no, 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 aparte acuérdate que hasta en un tenis balón, Marcial Mendoza y Luis Hernández se agarraron a golpes. En un tenis balón, pero empezaron en broma. Un equipo de carácter, de personalidad. Totalmente, pero comprometidos. Y el que llegaba a Necaxa sabía a dónde llegaba, sabía que venía un equipo que iba a ganar. Yo llegué a un Necaxa que era todavía un equipo gris, un equipo que tenía muy buenos jugadores. Empezaba. Pero ¿sabes qué? También venían muy dolidos porque muchos eran rechazados de la América. Era el basurero de la América, dilo. Sí, sí. Era el basurero de la América. Es que no era basurero de la América porque no era basura de los jugadores. Eran rechazados, yo les digo rechazados. Pero con gran calidad estaba Lunita, estuvo Manolo Rodríguez, el amigo Pepe Vaca. Llegó Juan Antonio Lucha. Tú llegaste de ahí, el cuchillo. ¿Sabes? ¿Te cuento mi historia? Me voy fracturado a la pretemporada con América. Yo debuté en la América. Sí, sí, sí. Y cambian de técnico y llega Cayetano Rodríguez. Sí, le dije, profe, ¿puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar con usted? No, 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 luego, 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 luego. Total, acabó la pretemporada, nunca pude hablar con él. Llegamos a Coapa y me firma Necaxa. Me firma Necaxa. Pero me dice, te presentas el lunes. Estaba entrenando en Coapa. Ok. Con Pepe Vaca, dando vueltas a las dos canchas y me llama el técnico. ¿Y Pepe también se fue al mismo tiempo? No, Pepe se quedó, no me acuerdo, no me acuerdo. Está haciendo vueltas y me llama el técnico con el silbato. Yo lo estuve buscando toda la pretemporada, toda la pretemporada. Peláez, venga, venga. Y le digo, permíteme, ya nomás doy la vuelta y voy. En los tres minutos. Otra vez, Peláez, venga para acá. Y le digo, ya, ya nomás, aquí ya voy a acabar. A la tercera ya he enojado. Peláez, que venga. Me metí al vestidor, agarré mis cosas, las aventé en el coche, me subí, me acerqué. Profe, 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 me volteó a ver. Me subí al coche y me fui. Me fui al Necaxa. Me fui al Necaxa, llegué y tuve 10 años. Pero es que mucha gente iba así como tú, enojado. Sí, enojados. O sea, enojado por el trato. Porque si de repente te dicen, sabes qué, no entras en planes. No estás aquí, la posibilidad es Necaxa. Sí. Porque no hay otra opción. Y a la larga te duele, te molesta, pero por lo menos te lo dijeron. Pero continúa, por favor, con el tema del liderazgo del Necaxa. Sí. Ese Necaxa que no empezó ahí y acabó con la gloria. No, bueno, es que el jugador que entraba, ojo, digo, no éramos santos ni mucho menos, porque éramos muy cabrones, pero todos entraban al máximo. Y cuando alguien se hacía pendejo, pues ahí estábamos nosotros para decirle. Acuérdate que el ratón, y ojo, no es que le agarraba uno. Agarrábamos todo el grupo. Y después llegó, bueno, ya cuando llega Becerril, llega Lalo Vilches, y ya se hace un grupo todavía mucho más sólido en defensa. O sea, y jugadores, no es que hayan sido malos, eran buenos, pero pues tenían otro compromiso. Eran como que, eh, voy, acá cobraré. Entonces, se fueron diluyendo. Los nuevos, o sea, los que ya venían con ganas de triunfar, pues eran los que querían llegar al máximo nivel. Y llega el Beto también, que está el Beto con mucha personalidad. Basay, que siempre en la pelea, porque peleaba con todo mundo. Y ojo, inclusive jugadores tibios, tibios entre comillas, porque uno parecía que eran tibios. En el caso de Carlitos López de Silanes, se volvieron cabrones. O sea, y era muy difícil. Eran entrenamientos a morir, o sea, entrenamientos a ganar. Pero no había patadas desleales, no había entradas con dolo para lastimar. No, era fuerte y ya había que trabajar. Sí había, en el sentido, no como ahora. Hoy suben a los chavos al primer equipo. En aquel entonces subía un chavo al primer equipo y se comía, salía sangrando de todos lados. O sea, para llegar al primer equipo tenías que sufrir. Hoy es al revés, y no lo critico. Es otra situación. Hay más respeto para el chavo. No, hay que respetar, pero se perdió el respeto a la jerarquía. Eso sí. En todo lado, en todo lado. A las autoridades, a las policías. Hay un detalle que se nos está yendo. La llegada de Enrique Borja como presidente. Sí. Y la esposa de Enrique Borja, sagrario. Que tenía una labor muy importante. Juntó a las esposas de todos. Iban a desayunar. Había, era una familia. La comunión. Era una familia. En el ejército de los noventas, que fue el equipo de la década. Dime si estoy diciendo una mentira. Dentro y fuera de la cancha. Lo digo abiertamente, Alex. Fuiste mi mejor amigo dentro de la cancha. Durante muchos años tuvimos una gran convivencia con familias. Sí, sí, sí. Vivíamos muy cerca. Vivíamos muy cerca en la Colonia del Valle. Nos íbamos juntos a entrenar muchas veces. Sí, sí, sí. Y después tuvimos una separación que me gustaría que luego platiquemos también. Porque yo me retiro en el año 2000 y hago una declaración en la televisión. Tú sales de Necaxa y te vas a Cruz Azul. Sí. ¿O 2000, 2001? 2003. 2003. Y yo hago una declaración. En el programa de la jugada dije, Alex Aguinar le viene muy bien salir, cambiar de aires, porque ya lo veo muy cómodo en el Necaxa, ya no corre igual, ya no lo veo tan comprometido. Tenía 36 años. Y creo que le va a venir muy bien el cambio. Y esa cosa... No, pero no fue ahí. ¿No fue eso? No, no, no. Fue más en la época del 97, cuando jugamos de rivales, tú con Chivas. Chivas. Y nosotros jugamos con Necaxa, obviamente, la final que terminamos ganando. Y, bueno, te cagamos a patadas, ¿no? Porque, a ver, ¿quién nos puede hacer gol? Pelá, estabas con Luis García, de compañero. Pero Luis García sí era peligroso, pero lo más difícil era controlar al flaco, porque el flaco ganaba de cabeza y le entregaba a Luis García y Luis García definía, o el flaco cabeceaba. Y se turnaron para pegarle. Él peló a Montesioca. Vilches. Sergio Almaguer. No, no, estaba Vilches. Sergio Almaguer, Marcos López y hasta el Chepo de la Torre. O sea, los Chava Cabrera, que estaba ahí. Porque el lateral derecho, que era el Chema, no pegaba a nadie. El Chema no pegaba a nadie, inclusive alguna vez mandó a poner ahí. Pero sí fue un partido muy difícil de patadas. No, le pegamos, pero... Y luego el flaco sale enojadísimo. Ya no tengo amigos aquí en el Necaxa. No, me... Digo, flaco, digo, ¿pero qué quieres que te... Ah, la chingada, todos se van a la chingada, ya no quieren... Bueno, se fue enemistado. Ahí nos dejamos de hablar unos años. Ahí fue, ahí fue, ahí fue esa... De ahí fue nada más a lo otro. Nos dejamos de hablar unos años y después nos reencontramos en Valle de Bravo. ¿Qué hacías en Valle de Bravo? Estabas con Cruz Azul. Ah, sí, sí, la pretemporada. Y ahí nos sentamos a tomar un café y nos pasamos una hora contando anécdota, recarrando... Y volvimos a reencontrarlo. Sí, sí, sí. Y luego nos perdimos, bueno, porque ya cada quien hace su vida. Sí. Bueno, tú ya vivías acá en esta zona de... Y yo seguía... Ahora, aunque me fui más al sur todavía, y los niños crecen, o sea, ya los niños... Que era un poquito el nexo, ¿no? Porque eran casi de la misma edad mis hijos, los tuyos. Entonces, ya las fiestas infantiles, ya no había fiestas infantiles, ya los niños crecen, en las escuelas, el trabajo, tu equipo, tú te fuiste a Guadalajara. Sí, ya. Un montón de cosas que van haciendo y que van generando. Algún día te dije, Alex, en Ecaxa, no se me olvida, no se me olvida, y recuérdame, si tú hubieras nacido un poquito más abajo... Bastante más abajo. Un poquito, bueno, unos kilómetros, unos 3 mil kilómetros más abajo, no sé si hubieras venido a México o tú hubieras ido al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Barcelona, un equipo de esos. Refiriéndome a que naciste en Ecuador y en Ecuador, el único que había venido antes que tú eras, Ítalo Estudiano, en América, me acuerdo perfectamente, luego en el Toluca. Los 70s. Toluca, América, pero tú abriste las puertas. Hoy, Ecuador, después, te burlaste de mí porque íbamos a la selección, en el 90, México castigado, yo iba a la selección y jugábamos, éramos el sparring de todo mundo y te burlabas de mí, sí, pero no van a jugar. Y te dije, ustedes nunca van a jugar un Mundial. Ajá. ¿Y qué pasó con Ecuador y qué pasó con el embajador? No, pero estaba muy difícil, no, llegar a nosotros a un Mundial. Bueno, primero, sí, lo que decías tú, es una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mismo que acá un jugador mexicano. Si naciera en Argentina o en Brasil, pues saldría mucho más fácil. La calidad sigue intacta, Pero hoy Ecuador sí ha marcado, hoy sí Ecuador es... Hoy, hoy ahora Ecuador ha cambiado, pero ha cambiado porque se llegó a un Mundial y lógicamente, a mí, muchas veces decía, jugar un Mundial, qué belleza. Bueno, el primer Mundial que jugué fue el Mundial de Clubes con Ecaxa. con Ecaxa. Entonces, el 2000 y después ya llegar a un Mundial de Selecciones era fantástico. Ya al jugador ecuatoriano le ve diferente. Abrimos las puertas, bueno, la abrió Ítalo, se la volvieron a cerrar porque pues no llegó ningún ecuatoriano más en esa época, casi 20 años y después llego yo y empiezan a llegar algunos ecuatorianos, llegó Iván Hurtado, llegó el Team Delgado, llegó Iván Caviedes, van llegando algunos jugadores y después llega Chucho Benítez, ya con otra idea, llega Walter Ayovic, la gente, nombres que los van a reconocer y los que están ahora, no Ángel Mena, jugadores que han ido dejando huella y que van, o que siguen los pasos y que los van agrandando porque yo siempre digo, nosotros abrimos pero de ustedes dependerá seguir manteniendo la puerta abierta porque ya nosotros nos vamos pero ese reconocimiento Alex lo tienes en Ecuador, o sea, tú te quedaste de vivir en México y ese es un buen tema también, el amor que le puedes tener a este país o por qué te quedaste, pero allá, allá eres muy reconocido, o sea, muy, es muy, estoy en lo correcto, ¿no? Sí, no, es que, es flaco, aunque no eres profeta en tu tierra, porque hay mucha gente que habla de México como un cementerio de jugadores o un cementerio de elefantes, ¿no? Donde, ah, vas a México, ahí no vas a hacer nada, el fútbol mexicano es muy difícil, es muy complicado, hay muchos extranjeros que han venido, sean de Sudamérica o sean de Europa y no les va bien porque creen que llegan a un lugar de vacaciones porque las playas de Acapulco y las de Cancún y todo eso, entonces, creen que vienen de vacaciones y es muy difícil. En el tema de lo que decías primero de Ecuador, es el jugador ecuatoriano desde el 2002 en adelante creció muchísimo, de cinco mundiales hemos ido a tres, es bastante bueno después de un, de que es un país que en 80 años nunca, nunca llegó a un mundial, lo conseguimos nosotros y abrimos las puertas para los siguientes, las siguientes generaciones, ya son otros, ya van a Europa directamente, ya no les preocupa o ya no vienen para acá a México, ya van directo allá, claro, ya no es que lo utilizas como trampolín y yo aquí en México me quedo por dos cosas, ojo, yo tuve muchas, bueno, tú sabes, tuve muchas posibilidades de ir al fútbol argentino, al fútbol brasileño y fútbol europeo, estuve en Italia, equipos de Francia, equipos de España, fíjate, la Premier nunca me gustó, así que nunca me interesó tampoco en averiguar y siempre que venía alguien yo le daba la primera opción a Necaxa, decía, bueno, ¿ustedes quieren que me quede? Sí, ok, perfecto, yo también me quiero quedar, yo prioricé mucho la estabilidad de mi familia, de mis hijos, el nivel de educación, porque la escuela no es tan fácil, mucha gente dice, es que te hubieras ido a mis hijas, inclusive me decían cuando salió lo de que iba a ir a Milán y no vine para acá, y si hubiéramos sido italianas, me decían mis hijas, en son de broma, pero mis hijos nacieron acá, los tres, Alex el mayor ya tiene 33 años, ¿es de la edad de mi hijo Ricardo? Sí, yo llevo 34 aquí, en México, si llegaste en 89, sí, y ha sido grato, entonces, a mí México me abrió las puertas y algo que siempre me molestaba porque me acuerdo que discutíamos cuando estabas ahí en Chivas y todo, decían, es que México te da de comer, yo no te dije eso, ¿cómo no? Siempre hacía una cosa, entonces, yo decía, yo me reía, digo, bueno, sí, está bien, México me da de comer, pero yo tengo que trabajar para que me dé comer, no me la da gratis, o sea, es dar y recibir, pero sí, México a mí me abrió las puertas y yo soy muy agradecido, bueno, y ahora ya soy mexicano, hace 13 años, porque en el 2010 me naturalizo mexicano, me quería naturalizar en la época de Necaxa cuando estaba con Peán y me dice, queremos que te naturalices para que ocupes una plaza de mexicano, averigüé, y tenía que renunciar a la plaza, a mi nacionalidad ecuatoriana, dije, sabes que no, gracias, si no juego, me voy, no tengo problema, ojo, ya era en 2003, 2001, 2002, pero querían que esté todavía aquí y seguí como ecuatoriano, ahora soy ecuatoriano mexicano y prioricé mucho la estabilidad de mi familia, vino, vinieron equipos no tan importantes, pero en una ocasión sí vino el Madrid, del 94, 95, cuando somos campeones por primera vez, vino el Madrid, habíamos terminado de jugar la eliminatoria del 94, el Real Madrid, el Real Madrid con Valdano a la cabeza y escogen, porque tenían la posibilidad de escoger o a Freddy Rincón, el jugador colombiano, o Alex Aguinaga, o sea, los dos, porque tenían esa duda, volante de esos dos, en el sida y vuelta, y se deciden por Freddy, Freddy había ganado con Colombia la calificación al Mundial, jugó el Mundial, hizo un golazo a Alemania, entonces, pues tenía todas las de ganar, y sí, y hablé con Valdano y Jorge me dijo, bueno, a mí en lo personal me hubiera gustado que estés tú, pero en el consenso terminamos decidiendo por Freddy Rincón, y bueno, la vida es así. ¿Quedaste satisfecho, Alex, con tu carrera, lo que hiciste, te arrepientes de algo? Quizás en algún momento de haber ido a Europa, y digo, quizás porque, digo, hubiera tenido que cambiar, viajar, sacar a mi familia de un lugar en donde ellos estaban, todo lo que representan, estaban muy a gusto, estaban con una educación normal, pareja, y sí, de repente hubiera sido, y hay gente que me dice, hubieras jugando en América, hubiera sido mucho más conocido, digo, puede ser que sí, porque América, digo, hay muchos jugadores que de repente jugaron dos, tres años, se acuerdan más que otros que tuvieron una carrera larga en otros equipos, puede ser que sí, porque hay más difusión y es mucho más mediático, pero de ahí, mi carrera, yo para mí, fue como tenía que ser. No dejemos de lado el tema de Necaxa, por lo que está pasando hoy con el Necaxa, el Necaxa actual, pero ese Necaxa que nos tocó de tantos años, Alex, incluso tú de 89 a 2000, ¿qué? Tres. A 2003, yo de 87 a 97, fueron 10 años, este, fue de época, porque sí fue el equipo de la década, porque era el que mejor jugaba, porque luego llega el equipo de Vicente Sánchez, Cardoso, Ciña, ese Toluca. Está ahí también. Está ahí. Abundis. Que como me hubiera gustado, imposible, por las épocas, en su mejor momento. Habernos enfrentado ese Toluca de Necaxa con el Necaxa. Lo enfrentamos, obviamente, para ganarle y nos terminan ganando y es cuando arranca Toluca. Ojo, que después todavía nosotros le ganamos a Chivas. Yo ya no estaba en ese. Pero ya, claro, ya no era el mismo equipo del Necaxa, de los, de los, de Zaporiti y La Puente. La Puente y La Puente. Porque era el cambio que se dio de La Puente. Jugamos sin Luis Hernández, sin Cuauhtémoc, que era un punto importante en ese 98. Y, obviamente, esa parte del equipo, sí, hubiera sido maravilloso enfrentarnos. A ese nivel. A ese nivel. Hubiera sido un nivel altísimo los dos. Algo te iba a decir de Zaporiti, que, platicando con él en la Copa América que fui a Argentina, eso fue hace mucho, mucho tiempo, me decía. Cuando se peleó con Bazar. ¿Cuántos, en los 10 años que me tocó estar a mí y a ti, porque coincidimos en 9, ¿cuántos técnicos se fueron de la América porque perdieron contra nosotros? Sí, sí, sí. ¿Cuántos partidos los ganó la América aquí en Senecaxa? Muy pocos, creo que uno, dos y acaso. Hablan, hablan de la multipropiedad. En esa época, Televisa era el único, creo que era el único equipo que tenía más de dos, más de un equipo. Dos equipos, tenía tres todavía. No, Atlante, acuérdate que eran los tres con el güero burillo que manejaba los tres equipos. Después sale Atlante y entra San Luis porque lo venden ahí a Cuchonar. Se hablaba de multipropiedad. Algún día... A García, José Antonio García. Sí, y nosotros, bueno, ¿quién le vamos a dar algo a la América? ¿No? Le queríamos quitar todo. ¿Por qué? Porque primero, América lo hemos visto que nosotros. A los ojos del dueño, don Emilio, no Emilio Chico, don Emilio, pues era americanista, Emilio Chico, obviamente más. Y cualquier cosa, la América. Los mejores jugadores a la América. El mejor técnico a la América. Nada más, mejores premios a la América. Y después te das cuenta que tienen razón. O sea, porque América es el símbolo o el equipo símbolo de Televisa y nosotros éramos como que aquí el satélite, aquí lo que venía. los resultados. Pero cuando estábamos en la cancha teníamos que ganar. Y los ganábamos. Y obviamente la América sufría cuando tenía que jugar con nosotros. Bueno, te tocó luego estar en el América de nuevo, ¿no? Sí, te regresé a la América. Y decías jugar contra el Necaxa. O sea, era bravo. Enfrentar al Necaxa y en Liguilla todavía era más difícil. No, le ganamos muchos partidos. Revisen los números del 89 al 98. En partidos perdidos con América habrán sido poquitos. Muy poquitos. Quizá uno o dos. No sé. Muy poquitos. Hay que revisar. Y luego continuar un poquito con las bromas y las anécdotas. En Cuauhtitlán cuando le metimos el coche al preparador físico a la alberca. Pero la alberca era vacía. Vacía. O sea, le metieron ahí y la taparon con... a Ricardo, mi hijo, que iba de... muy chiquito y lo agarraban y lo aventaban, Manuel Sol, Luis Hernández. Es que, aparte, a ver, algo que... no sé si Ricardo de chico se acuerda, pero bueno, la familia de Ricardo era muy propia. Bueno, Paty, llegaba ahí, igual, llevaba a sus hijos, pero... pero no, eran... no sé, no, llegaba a una fiesta y como llegaban se iban. O sea, bien arregladitos, estaban sentados. Mis hijos eran un desmadre. Ahí andaban peleándose con todo mundo, se metían. Pero Ricardito... Ricardito, sí, sí, sí. Ricardito, ahí, estaba bien, bien, bien sentadito, y decían, vete a jugar. No, estoy bien. Y se quedaba todo el tiempo sentado, Ricardo. Oye, es fiesta, metes. Y cuando lo llevaba Ricardo, a Ricardito, a Cuauhtitlán, pues sí, eran... Luis Hernández. Lo agarraban Luis, que eran unos... nacos esos. ¿Cómo no son todavía también? Manolito. Sí, Manolito, los dos eran la pareja, el Batman y Robin. Qué época, hacían cada cosa, pobre Ricardito, sí. Ay, creo que tuvo un problema psicológico muy grave. No, las formas estaban bravas, aquella del cuete, las... Bueno, teníamos nosotros un jacuzzi, cuando íbamos, cuando yo llevaba a mis hijos para allá, mis hijos se metían al jacuzzi, estaban todos los jugadores ahí, ellos se metían a nadar y todos saltaban y todo. Y es que así, era una gran familia, en realidad, y los tolerábamos, porque aparte los queríamos, eran mis hijos, pero todos los llevaban bien, o sea, los trataban bien, digo, dale a Ricardito, no es que no lo quisiéramos, sino que le tratábamos de hacer un poco más barrio, ¿no? Era demasiado formal, sí. No, era una época maravillosa, este, de... Puedo contarle de la anécdota de Cuadría, cuando se acabaron las bromas, la última broma. Dale, porque aparte, a ver, en Cuatitlán, algo que había también, era terminando el entrenamiento, mandábamos a comprar flautas, quesadillas, taquitos, y bueno, era muy importante la nutrición. Imagínate, éramos unos gordos, y terminaba, y estamos ahí todos comiendo, cuando llega Manolo, entra Manolo, y dice, ¿esto qué es? Pues llevamos como cinco años haciendo eso, o sea, saquen todo eso, y nos sacó todo eso, y nos puso fruta, fue un buen cambio, pero así era, o sea, convivíamos, porque ahora, el jugador, hoy, el jugador de fútbol, termina el entrenamiento, y se va, y en lo que tú terminaste, toqué el silbato, ahí pasan cinco minutos, y se van, pero en frío, o sea, no conviven, no hablan, no ven qué errores tienen, salen corriendo, parece que tuvieran otro negocio, otra familia, no sé, pero, salen disparados, ahí nos quedábamos nosotros, bueno, yo todavía salía después de una hora, porque, yo no me metí al gimnasio, porque hay algunos que sí se metían al gimnasio, me pasaba ahí conversando, me sentaba ahí, esperábamos que, que vinieran a ver las bromas que les habíamos hecho, cuando les clavaban los zapatos a, ¿a quién le clavaron? Creo que a, a Chema Higareda, era de los que se ponían los zapatos, como estaban ahí, se lo ponía ahí, y así se ponía, y salía, ¿no? Cuando es así, no podía moverse, estaban clavados en el piso, no podía mover los pies, no, y los coches le echaban, este, letreros de se vende, y pintura de esas, de zapatos, y te lo ponían a media, pero terminamos con las bromas un día, porque ya se estaban pasando, porque ya cortaban los pantalones, la ropa, las camisas, eran ya bromas muy pesadas, y era, bueno, una cosa es que te anudaran, y bueno, era nudo, no podía sacar, a veces tienes que cortarlo, agarraba un pantalón, una pierna, otra pierna, lo jalaban entre dos, ya, se acabó, o sea, no, ya no servía, ya no servía, y fueron creciendo, un día, Ricardo normalmente llegaba, llegaba muy temprano, una hora antes, y él compraba siempre el periódico, no voy a decir las marcas, sino que, uno café, que pongan uno cafecito, y agarraba, se llevaba su periódico, a los baños de los, de los trabajadores, no entraba al baño del, del, del vestuario, sino que se daba, estaba yendo para la cancha de atrás, que estaba vacío siempre, estaba vacío, ese era el baño, el baño de los trabajadores, un baño de tres metros, sí, entonces él cerraba la puerta con seguro, para que no le molestaran, porque era un baño, realmente tenía, tenía su, su excusado, y su, y su lavabo y todo, y de repente, yo veía que estaba Luis Hernández, y Manuel Sol, esperando, pero esperando que, que el flaco se moviera, porque no es que llegaba, y se iba, sino que se cambiaba, de repente, ella agarraba su periódico, y se iba así, cuando de repente, les veo a los dos, que hacían así, que llamaban a todos, y sacan una paloma, de este tamaño, una paloma, bueno, la gente, un cohete, de esos triangulares, enorme, de pólvora, y empiezan, los dos, caminando, y todos atrás, a ver qué iban a hacer, estos desgraciados, y agarran, prenden la paloma, y la ponen por abajo, en el baño del flaco, y salimos corriendo, todos para la mitad, de la cancha, porque ya hasta ahora, casi, entonces, tú fuiste también cómplice, no, estás confesando, ante las cámaras, que tú también estabas, nosotros, inocentemente, quisimos salvarte, pero, sí se nota, le decíamos, no, no lo hagas, tú sabes lo que fue, en un baño, no, pero espérate, entonces, salimos todos hasta allá, todavía Manolo, no había salido de su vestuario, y él salía casi hasta el final, y nosotros estábamos, ya en la mitad de la cancha, esperando, y de repente, pum, pero suena horrible, pero durísimo, y todos, y sale el flaco, no, salí como las caricaturas, con el pelo parado, dice, no escucho, no escucho nada, no escucho nada, y dice, ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? No, y sale Manolo, ahí se enojó, y dice, no, pero no se lo había dejado sordo, bueno, pendejo ya estaba, sordo, ¿qué dices? No mames, digo, ¿qué? Después, es que uno no se da cuenta la gravedad, de la broma, no mides la broma, no mides, porque aparte Luis, y Manolo, eran muy simpáticos, o sea, bueno, un día se compraron, trajes de, de vaca, disfraces, no, los disfraces de Batman y Robin, ¿ya estabas tú o no estabas todavía? No me acuerdo, pero qué. En el hotel Radisson, concentramos nosotros, y el Radisson, es un hotel, donde tienes hacia arriba, las habitaciones, abierto, y son pasillos, ¿no? Entonces, el lobby está abajo, el lobby está abajo, bueno, puedes aventar todo, no, pero, no dejaron un cuadro encuerado, es que le cerraban la puerta, le cerraban la puerta, encuerado, en el corredor, y le aventaron los calzones al lobby, o sea, lo aventaron desde el piso, y dice, ¿sí o no, o en un árbol de la vida? es que este día, bueno, hacían cada cosa, ellos se disfrazaron de Batman y Robin, pero aparte con disfraces de niño, o sea, le quedaba aquí, a Luis, igualmente la de Robin, y salían así por los pasillos, haciendo la canción de Batman y Robin, golpearon la puerta del picas, le tapan el ojo del güey, para que no vea, entonces, de repente, quienes abren la picas, le empujan la puerta, y le agarran, lo meten al picas, lo envuelven en la sábana, y le empiezan a pegar, le dicen, ¡pam! 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 le decían, ya dejen de joder, o sea, era muy simpático, esas eran bromas buenas, o cuando te daban la vuelta del cuarto, el famoso terremoto, no, eso sí es, pero era muy simpático, los terremotos eran terribles, porque estabas perjudicando el hotel, no, porque tenías que arreglarlo tú, o sea, no es que te rompían cosas, te miraban el colchón, te ponían la lámpara por otro lado, o sea, de repente llegabas, decías, ¿qué pasó aquí? de arreglar todo, pues obviamente, pero era muy agradable. ¿Qué época? Nos tocó una época, Alex, yo digo, y declaro constantemente, éramos unos niños, carajo, no, que futbolísticamente, que futbolísticamente, la preparación física ha avanzado, hoy hay menos tiempo y espacio en la cancha, y es por eso, ha progresado tácticamente, el futbolista está más preparado técnicamente, tienes más herramientas, como para entender más mejor el fútbol, lo único que yo digo, es un tema mío, y puedes compartirlo o no, porque te pregunto, es el tema de liderazgo, o sea, no veo mucho liderazgo, ¿qué es liderazgo? ¿cómo se manifiesta? De diferentes formas, no necesariamente el que grita, pero sí con el ejemplo, sí con compromiso. Ahora que estoy trabajando en los medios, ¿me das la razón o no? Sí, no, totalmente, el que ha perdido jerarquía, el respeto a la jerarquía, el respeto al mayor, el respeto al que tiene una voz importante, respeto a la autoridad, bueno, al técnico ya no lo respetan, él dice, si me cae bien, hago lo que me dice, si me cae mal, no lo hago, o sea, tal cual, en lugar de decir, es mi profesión, tengo que respetar mi profesión, sí se ha perdido el liderazgo, yo te digo ahora en los medios, en trabajo, y vas viendo qué jugadores son líderes, antes se veía, y teníamos líderes, teníamos a Nacho, teníamos al Beto, teníamos 11 liderazgos, era un equipo de líderes, sí, quizás el menos líder por ahí, por ejemplo, en esa época el Chema, pero tenía su forma de ser, jugador azul, y lo respetábamos, y era, era un, era un equipo donde, no nos, no los escondíamos primero, cuando teníamos que hablar las cosas, las decíamos de frente, los asados, que mucha gente dice, ah, los asados son para emborracharse, no, 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 nosotros hacíamos asados de calidad, comíamos muy bien, y había una pausa, después de que terminaban todos de comer, en donde nos teníamos que decir las cosas, y muchas veces de repente me decían a mí, es que ya no estás corriendo, es que ya no estás, está bien, ok, yo lo voy a hacer, pero tú también, haz esto, haz esto, y todos, nos decíamos las cosas, había veces inclusive, que llegaban casi, casi a los golpes, pero estábamos todos para, a ver, no se trata de pegarnos, ni de golpearnos, eso, estamos, somos personas pensantes, y vamos a ver cómo solucionamos, el problema en el que estamos, y ese era Necaxa, o sea, Necaxa, y salía uno, entraban otros, y a veces entraron jugadores, que no le hicieron bien al equipo, y como entraron, salieron, se fueron rápido, el ratón Sárete, por ejemplo, que era un tipo que, con una calidad impresionante, tú estabas cuando lo agarramos, en una esquina, dijimos, o te metes en lo que estamos haciendo, o te vas, yo creo que ya no estabas, no sé si no estabas ya, o sea, pero tú te fuiste al año siguiente, me fui en 98, en 97, 98, no, todavía estabas ahí, cuando, porque corríamos, y el ratón siempre era el último, bueno, yo era el penúltimo, porque tampoco me gustaba correr, y se saltaba en la parte final, que un día Zaporiti se escondió, ¿te acusabas? Aquí íbamos a Chapultepec, y se escondió, porque la última parte, donde te ibas lejos, y tenías que dar la vuelta hasta allá, nos la saltábamos, y nos dábamos la vuelta, no, era, no Chapultepec, fue en Chapultepec, en el sope, en el sope, se escondió Zaporiti en un árbol, y pasábamos corriendo, y nos la saltamos, y nos damos la vuelta antes, y nos agarramos. No, pero era en el bosque de Tlalpan, esa es otra, también íbamos al bosque de Tlalpan. Teníamos que decir, porque siempre, no, Záratec sí me acuerdo, claro que me acuerdo. No, pero el ratón no estaba todavía con Zaporiti, él llevó con la vuelta. No, con Zaporiti no, él llega con la vuelta. El ratón entonces era así, todos dábamos la vuelta, y él venía casi caminando, pero no nos preocupaba, porque ya lo conocíamos, el tema era que en la cancha ya no le preocupaba perder la pelota, y no corría, entonces lo agarramos, a ver, no tenemos problema en que pierdas el balón, y lo pierdas porque intentaste, pero lo perdía y le valía madres. Digo, a ver, nosotros corremos por ti, no hay bronca, pero cuídalo, hazlo bueno, inténtalo, o sea, no importa, si la falla estamos nosotros para recuperarlo, pero llegaba un momento que se escondía, porque era como que estaba con hueva, muchas veces le pasó en el América eso, al ratón, pero con nosotros dijimos, a ver, o estás o no estás, y el ratón era un jugadorazo, un jugadorazo, aparte un tipazo, aparte un tipazo, o sea, a ver, era muy noble, malos no habían en el equipo, eso es lo bueno, los que fueron, porque si hubieron algunos que eran malos, o sea, como que se querían ir, y querían jalar, para afuera, iban para afuera, entonces, hoy el jugador, también ha dejado de tener compromiso, aparte del respeto, y a la jerarquía, y al fútbol mismo, está muy distraído, con teléfonos, los celulares, los, lo que decía muy bien en su momento, Manera tenía mucha razón, fíjate, o sea, la verdad, te distraías, de repente, con comprarte un coche bueno, porque de repente, querías ya competir con el otro, y querías comprarte un coche mejor, y eso es un absurdo, pero, sí tenía razón en algo, y que después, con el tema de los celulares, no se da cuenta, si te distraes, si te distraen otras cosas, no vas a trabajar lo que tienes que trabajar, no estás enfocado, no era nuestro caso, porque a la final, él tomó ese momento, porque eran autos, y algunos jugadores, tenían muy buenos autos, hay que decirlo, y otros, pues, lo que podíamos también, pero, no venía por ahí, era más, la manera de manejar, Eduardo, el equipo, porque, empezó muy bien, y de repente, él, en sí mismo, ¿quién te dejó más a ti, como técnico, de los que tuvimos en el CAC, a ver, vámonos desde, Manolo, Luján Manera, Zaporiti, La Puente, y luego tú Arias, tú Arias, sí me tocó Arias, todavía obviamente, a mí ya no, sí, ¿con cuál? a ver, te voy a describir cada uno de los cuatro, bueno, cinco, con el maño, o sea, aprendí a ser resiliente, y tener resistencia, yo sufría mucho, me tocó sufrir mucho, o sea, lo bueno de eso, lo malo, obviamente, que no tenía por qué putearme, y tratarme tan mal, pero bueno, eso pasó, y ahora ya está en paz descanso, y punto, inclusive, te digo, de ahí fue para Ecuador, al equipo, cuando yo jugaba, y digo, oye, por lo menos pregúnteme, yo tuve de técnico a este cabrón, yo no lo hubiera recomendado, ¿por qué? porque es un hijo de las chingadas, pero, me ayudó, a la final, me ayudó, ¿aprendiste eso? sí, 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 porque a la final dije, este cabrón, yo no voy a ser como él, pero, también, eso me ayudó a sacar, cosas que quizás, las tenía, porque aparte en Ecuador era figura, pero acá estaba, había que trabajar, con Eduardo, con Luján Manera, aprendí también la primera etapa, un tipo que le gustaba, se metía mucho con el jugador, y después se dejó de ir con el jugador, me acuerdo que muchos jugadores decían, es que ya no hablas con él, bueno, el tipo se iba, se iba hasta la cuarta cancha, nosotros trabajando acá, así eran antes los técnicos, buenos días, hasta mañana, trabajaron, muy osco, no había relación, no había gestión, un tipo que trabajaba brillante, en la parte ofensiva, cómo generaba, las funciones en el juego, y tú tienes que pasar, y hacía los ejercicios, y luego en el partido salían, y no te hablaba tanto del rival, no salías preocupado, no, es que te soltaba, lo que sí, no trabajaba nunca en defensa, era un problema de Roberto, Manolo el más ordenado, y el más inteligente de todos, inclusive una vez, estuve cerca de salir del Necaxa, cuando echa a Lalo Vilches, de un entrenamiento, entramos muy mal, te acuerdas que habíamos hecho un entrenamiento, de pedazos, muy mal, y nos dice, vamos a entrar en la tarde, vámonos, y no teníamos entrenamiento en la tarde, pero bueno, nos castiga de esa manera, y nosotros, bueno, comimos lo que pudimos, que fuimos a comer, regresamos a la cancha, y estábamos descansando, Lalo, después de la comida, se había ido al banco, que tenía que hacer un depósito, y nos reúne, Manolo, y nos dice, bueno, es que no, puede ser que hagan el entrenamiento, dice, ¿quién falta? Lalo Vilches, se va a chingar el chileno, no sé qué, ya no queremos nada, avise nada más, que ya está despedido, que onda, y digo, nos quedamos todavía, hablamos contigo, no, no, no nos dio chance, tratamos de hablar con él, claro, nos reunimos nosotros, y es que no, esperamos a Lalo, a que viniera Lalo, oye, ya te corrieron, no, pero por qué, por esto, no, pero por qué, entonces, habíamos hablado, en hablar al siguiente día, con Manolo, y yo, llego a mi casa, y le digo a mi esposa, le digo, nos vamos a Ecuador, le digo, ¿por qué, qué pasó? Le digo, no, ¿qué pasó esto con Manolo? Mira que, corrió a Lalo, por eso, dice, pero no, no podrán hablar con él, le digo, no, la verdad, está serios, es muy, y a mí no me gusta eso, le digo, la verdad, ya aguanté al año, tanto tiempo, y yo no quiero tener que aguantar, otro prepotente, le digo, mi esposa, prepara las cosas, hicimos maleta, pero al otro día, mi entrenamiento, entonces, yo llegaba muy temprano, tú también, eres el que llegaba más temprano, entonces, llego yo, y toco la puerta, el vestuario de Manolo, le digo, Manolo, ¿podríamos conversar? Sí, sí, pasa, le digo, Manolo, el tema de Lalo, no, no te preocupes, dice, ya hablé con él ayer mismo, estaba enojado por el entrenamiento, no pasa nada, ya, ya arreglamos, se queda sin problema, ah, bueno, y tú, ¿qué querías? me dice, venía a despedirme, a despedirte, ¿por qué? ya me iba, le digo, ah, no te creas, sí, tengo mis maletas listas, ya con mi esposa habíamos hablado, que nos íbamos, pero, ¿por qué? le digo, porque me pareció una forma muy intolerante tuya, y a mí eso, la verdad, no me cuadra, porque tampoco era tan grave como para hacer eso, ¿me estás mintiendo? me digo, no Manolo, de verdad, de verdad te lo digo, dice, no, no, ya pasó todo, le digo, perfecto, entonces hablé a mi casa, le digo, deshace maletas, no pasa nada, y Manolo, o sea, bueno, es más, con Manolo, llego yo a la dirección técnica, unos muchos años después en América, como auxiliar, ¿te lleva él como auxiliar? para mí, y luego llegó Raúl Arias, que Raúl ya estuvo como auxiliar ahí con Mario Carrillo, teníamos que, cuerpo técnico, y ahí en las menores, en las fuerzas básicas estaba José Luis Trejo, o sea, era un equipo que, que Enrique Borja lo, lo, lo preparó perfecto, Enrique ha sido el mejor presidente que he tenido, pero por mucho, un, aparte un gran amigo, por mucho el mejor presidente, el mejor directivo, y creo yo que esa es la manera de trabajar, inclusive muchas veces, te habrá tocado a ti, me tocó también como capitán, hablar con, con, con él, para poder solucionar algún, alguna, alguna distancia que pueda haber en contratos con mis compañeros, Yo decía, ¿cómo están los jugadores? Yo no firmaba sino hasta el final, y de repente me acercaba yo mucho con Enrique, y conversábamos, ¿cómo están los jugadores? ¿Cómo van los contratos? Porque algunos se acercaban conmigo, me tenían más confianza, y decían, Alex, que no puede ser, me están tratando muy mal, a ver qué pasa, bueno, es que yo quiero ganar, también lo que quieres ganar es imposible, sí, pero para que se bajen, bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer, déjame hablar con, con Enrique, y ver qué podemos hacer, qué soluciones le encontramos, ¿qué logró Borja? Y, y, mucha, mucha apertura para poder hablar con él, y de fuera de la cancha también, con las esposas, hizo una familia, lo de Sagrario, fantástico, ¿te acuerdas los letreros en el vestidor? Sí, en las finales, la motivación, de las familias, las fotos de las familias, las fotos de las familias, una muy buena gestión, muy buena, y de todo aprendes, yo a Enrique Borja le aprendí mucho, para después ser directivo, y le aprendí mucho, este, a mí me decía, él fue el ídolo delantero, centro delantero, sí, sí, y me dice, la única ventaja que tienes tú sobre el defensa, es un segundo, tú no sabes para dónde me voy a mover, tienes que aprovechar ese segundo, entonces, esa distancia que te gané, aprovechala. Ahorita que dices eso, digo, no sé si te acuerdas, flaco, ya con Manolo, yo era muy rápido, la verdad, era muy rápido, muy rápido, y a veces ganaba la línea de fondo, y el flaco todavía no llegaba, porque le pedían también Manolo, que hiciera un trabajo hacia atrás, pero bueno, arrancando apenas, entonces yo llegaba a la línea de fondo, y volteaba a ver, y estaba esperando que llegara el flaco, para tirarle un centro, para que llegara de cabeza, y estábamos en entrenamiento, entonces yo hacía eso, llegaba la pelota al fondo, y volteaba a ver, y esperaba un ratito, como que me esperaba, y le pegaba, y después llegaba el flaco, y la cabeceaba, o a veces, y gol, y a veces, y a veces yo le pegaba mal, o no llegaba, pero bueno, Manolo me dice, Alex, ¿qué haces, carajo? Le digo, tirar centro, y el flaco, no, no, y por qué, que el flaco, no llega, a ver, tú llegas al fondo, y tiras la pelota, al primer palo, la tírala y adelante, y yo, Manolo, haz lo que te digo, entonces, el primer, la primera jugada, tiran el pelotazo, y yo estoy llegando a la línea de fondo, y le tiran un pelotazo, firme, como me dijo, al primer palo, la pelota pasó, siguió de largo, y el fraco todavía no llegaba. Y yo volteaba y lo hago así. Ahora sí. ¡Ricardo, carajo! Tienes que llegar a esa pelota. Entonces, eran las conexiones. ¿Tú haces esto? Claro. A mí me hizo bajar hasta el contención. Con el contención. No te vas a acordar, Alex, pero yo le meto dos goles al Puebla en la jornada uno. Pases tuyos. Dos, uno, dos, cero. Ganamos la jornada uno. Era torneo largo. Mi siguiente gol se lo metí al Puebla. O sea, 17. Sí, porque te obligó a bajar. Me obligó, pero me dio tiempo. O sea, él me pide algo. Pero te tío. Yo lo hago, me cuesta, me da tiempo. Y después, gol al Puebla y gol, gol, gol. Y acabé con 14 goles ese torneo. O sea, ya lo revisé, lo tengo todo clarito. Las diferentes épocas de los técnicos. En el Mundial de Francia 98, él era el técnico contra Holanda en medio tiempo. En vez de regañarnos 2-0 perdiendo, nos motivó. Este era el momento. Y salimos y le dimos la vuelta. Era un gran gestor. Sí. Era una persona que sabía el comentario exacto. Los momentos. Los momentos en que tenía que apretar y cuando tenía que aflojar. ¿Te acuerdas cuando, para el primer título de nosotros... Contra Cruz de Azul. Que jugamos contra Chivas allá en Guadalajara. ¿El cambio de juego? Que dijo, cambio de juego, cambio de juego, y que nos metieron 4-0. Sí, ya lo conté. Porque, bueno, lo cuento yo desde mi punto de vista. Nosotros estábamos amarrados con Manolo. Dicen, Manolo, nos tienes muy atrás. Pero ya habíamos calificado, ¿eh? Claro, y pelás muy atrás. Ya estábamos calificados. Si éramos terceros o cuartos. Faltaban 4 o 5 fechas y ya estábamos calificados. Y fuimos contra las Super Chivas. Las Super Chivas faltaban dos partidos para que termine dos fechas. No éramos superlíderes. Estábamos entre los cuatro primeros, que nunca nos interesó ser superlíderes ahí, la verdad. Pero al flaco lo metía muy atrás. A mí también muy atrás. El Beto, muy atrás. Entonces, estábamos enojados porque no nos daba libertad. Y hablábamos con Manolo. Y dice Manolo, bueno, hoy vamos a soltar las amarras. Ricardo, juegas adelante. Alex, juegas adelante. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Disfruten para adelante. Y cambios de juego. No se me olvidan. Y cambios de juego. Y tiren y tiren la pelota. Entonces Manolo dijo, hagan lo que saben hacer. Entonces, se sentó Manolo. Hombre, pero al comienzo, poste, sacaban ellos. Nosotros, pero una felicidad. Dominio total nuestro. Total. Le hicimos, le dimos un baile a las Super Chivas. Perdimos 4-0. Yo lo conté. Oye, no, pero nosotros, la cabeza así llegando al vestuario. Yo dije, Manolo nos va a matar. Y estaba riéndose. O sea, estaba así, quedándose de risa. Digo, ¿qué le pasa a este hombre? Dice, ya vieron, hagan lo que yo les digo. O sea, para ganar tienen que hacer lo que yo les digo. Y llegó la liguilla. La liguilla. Nos toca Chivas y los echamos para afuera. Y ganamos campeones. Y ganamos 1-0. Empatamos 1-1 allá. Penal allá con García Stenor. No, no fue penal. El Beto, una jugada para el rebote y pum. Rebote y gol. Sí. 1-1. Acá quedamos 0-0, allá 1-1. El gol visitante nos calificó. Y después ya le pasamos por arriba. Y quedamos el segundo partido. A ver, Alex. Dos temas antes de concluir. Uno, la actualidad del Necaxa. Tenemos que hablar del Necaxa. Eres un símbolo histórico del Necaxa. A mí me tocó ser el máximo goleador en la historia del Necaxa en este momento. Y creo que tenemos autoridad. Me siento con autoridad. Y creo que tú también la tienes. Para hablar de la actualidad del Necaxa y de aquel Necaxa. ¿Qué está pasando con el Necaxa de hoy? La verdad que no sé. Bueno, sí sé y no sé. Digo, sí sé o lo que se ve. El plan de negocio funcionó. Un plan de negocio espectacular. Contratas jugadores. Salen buenos, los vendes. Pero se acaba. La mina se acaba si es que no la empiezas a invertir en los jugadores. Si no mantienes un equipo, es algo que sosteníamos nosotros. Por lo que, ojo, en nuestra época salían muchos jugadores de Necaxa. Pero la base se mantenía. Aquí no tienes una base. No se ha hecho un trabajo pensando en sostener una base, contratar bien y vender mejor. Ahora ha sido un equipo... No te vas a ir maltratado porque no creo que sea maltratado con un plan de negocio distinto, con buenas inversiones, porque, pues, económicamente yo creo que el Necaxa debe estar bien, económicamente. Mucho es lo que le pasa a la selección de México. Lo económico está bien, pero lo deportivo anda mal. Y aquí pasa algo similar, donde el trabajo de los señores tinejeros ha sido muy bueno en la parte dirigencial en cuanto a lo financiero, pero ha sido bastante malo en lo deportivo. No va a ser que saben o no saben, porque no es un tema de saber o no saber, sino de entender lo que estás haciendo. Y yo creo que a Necaxa no lo están entendiendo. Es un equipo que necesita tener una solidez. Yo, digo, tengo una academia de fútbol en Aguascalientes y sé y enfrento muchas veces las fuerzas básicas del equipo y hay veces en que hay cosas que veo, hay cosas que yo veo. Por eso también cuando fui como directivo de Necaxa, armé yo una escuela de fútbol en la cual tenía que trabajar mucho mejor que los demás para hacerlo, hacerlo número uno. Y nos enfrentamos y es una pelea constante con ellos y es una lucha. Pero ya en el primer equipo yo creo que lo que falta es base, una base sólida, un proyecto serio en donde entiendo que si vienen los bombazos de dinero pues vas a tener que vender jugadores, pero armar, desarmar, hacer, rehacer. Lo que nosotros hicimos fue sostener un equipo durante mucho tiempo y ese equipo es lo que está generando ahora fútbol y hacer mejores contrataciones. Traes demasiados jugadores a prueba a ver si sirven, los vendo y si no sirven. Y los seguidores de Necaxa, porque esa generación de que hoy tienen entre 35 y 40 años. Y 45. 45 años. Esos chavos que tú le preguntas, te lo juro, y muchos lo van a Necaxa por lo que vieron, yo siempre he dicho que la afición se logra por herencia de los papás o por logros consecutivos, los tuvo Necaxa. Este, aquel tercer título contra Santos, ya no hablamos, de que teníamos que haber ganado porque hay un gol en fuera de lugar. Vamos a ello. Arturo, a buen Arturo. Sí, es el año del centenario de Necaxa, eres un invitado especial. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí está la camisa. Ah, aquí está la camisa. Ah, esa es tu camisa. Esta es la camisa. Esta es la camisa. ¿Eh? Centenario Club Necaxa. Ah, ahí te pusieron el 9. Me pusieron el 9. Fueras el 9. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no fui? Porque, primero, no fue una invitación, no fue un mensaje, un mensaje, un mensaje informativo, de, bueno, le encargaron al director comercial. Sí. Y él no tiene la culpa. No. O sea, porque de repente, yo, con Javier, Javier Prilla, que me mandó el mensaje, no tengo nada que ver, o sea, él hizo lo que le dijeron, pues, le dijeron, pues, manda este mensaje, ahí está, el que quiera venir, que venga, algo así, me imagino yo que le habrán dicho. Y, y no, no, no le dieron, la importancia al evento, algo que tenían que haber hecho con, con, con grandeza, utilizaron de la peor forma. Y, sí, yo respondí con una carta, membretada, como debía ser, cuando te invitan a un lugar que supuestamente tú eres un invitado especial, pues, te mandan una cartita o de perdida, te llaman por teléfono y te dicen, oye, Alex, necesito, o quisiera que vengas, cuántas personas vienen, qué necesitas, estás en Aguascalientes, estás en México, algo distinto, un respeto para el momento que se está viviendo, es un momento conmemorativo, es un momento de honor para, para lo que nosotros tuvimos ahí, ¿no? Yo fui con Enrique Borja a la transmisión del partido a través de TUDN en Televisa y él no estaba invitado. Imagínate. Enrique Borja es el presidente de las tres estrellas, ¿no? Tú tampoco estabas invitado. Yo tampoco. A mí, igual me invitó en un mensaje de WhatsApp, a mí no me llegó carta de Javier Piaz. a nadie. Bajé a la cancha y recibí la camisa por la institución. Sí, por lo que hiciste. Soy el máximo goleador de la historia del Necaxa, pasé 10 años de mi vida. Cuando llegué estuve en la cancha y vi el cariño de la gente y recordaba cosas y bajé porque soy una institución en el Necaxa, porque eres una institución en el Necaxa. Y fui y los acompañé y recibí la camisa que aquí está y de hecho te quiero invitar, Alex. Pero aparte, el 9, tiene que ser con el verde, ¿por qué lo ponen dorado? Bueno, o sea, aquí está la camisa en el Necaxa. Quiero que la firmes. La firmo, la firmo con gusto. Quiero que la firmes, la voy a firmar yo y se la vamos a regalar a un necaxista, no sé, ya diremos en las redes, en Fútbol de Cabeza cómo le hacemos, la vas a firmar tú, la voy a firmar yo y se la vamos a regalar a un necaxista de los que hay montones. Sí, hay muchos porque luego nos siguen jodiendo con eso, ya no es cierto, ya no pueden, pero hay muchísimos y en la República hay muchísimos más. Entonces, sí, a mí me pareció muy desatinada la manera de invitar y yo en mi carta se lo expuse, digo, la verdad, por respeto al equipo de la década, a nuestra época. Y a los 11 hermanos antes. Y obviamente nos tocó a nosotros ese, obviamente el respeto a la institución, el honor que representa ponerse la camiseta del necaxa, a mis compañeros que nos rompimos la madre para estar ahí. Platícalo. No, tenemos un chat, obviamente. ¿Ahorita nos damos una foto y la subimos en el chat? Tenemos dos chats, nada más que en uno no estás tú. Hay un chat donde, no, luego yo tengo otro que tampoco estás tú. Esos son de los VIP. Ahorita te lo enseño. es que tenemos uno donde estamos los necaxistas de la época de la década de los 90, pero hay otro que está un poquito más ampliado. El que tenemos con este muchacho que lo comenzó, con Felipe. Ahí estoy yo. Sí, sí, sí. En ese. Yo tengo el otro que están con los más jovencitos y los más veteranos. Ah. O sea, bueno, no veteranos, porque yo soy creo el más veterano de ese grupo. Son los que después de la época de los 2002, 2001, son los que están ahí. Sí, sí, sí. O sea, ahí es donde... No, en el que estoy yo, te digo, está Navarro, Sí, sí, sí. Y Gareda, Vilches. Sí, el Ratón, Ivo, Esquivel. Hombre, Nacho no está. Aspesí, tú, Ivo, Ratón, Vasagaystegui, La Fuente. Sí, 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 sí. Manolo. ¿Quién más? Se me está escapando alguien más. Edson Alvarado. El Edson también. Edson Alvarado, en fin, en ese estoy. Te voy a decir una palabra, una palabra, yo te voy a decir y tú me dices qué significa para ti, ¿sí? Familia. Lo máximo. Balón. El balón fue todo para mí. Necaxa. La época más bonita de mi vida. México, mi segunda casa y la primera de mis hijos. Ricardo, un amigo, un compañero, un goleador, un tipo que siempre, que siempre luchó en la cancha. gracias, gracias Alex, gracias por venir. Saludo a todos los necaxistas y no nos podemos despedir sin unas cabecitas. Tenemos que por lo menos hacer 50. ¿No eras muy bueno cabeceando? No, hombre, si hice mejores goles que tuve cabeza. ¿Te acuerdas que dice el pueblo? Me esperan, por favor, me sigue la camarita, tranquilo. Aquí quédate Alex. ¿Aquí me quedo? Sí. A ver. Yo la voy a agarrar y tú la vas a tirar. Ahí está. Yo la acabo duro. ¿La tienes? ¿Listo? Aquí está la camiseta. Pero ¿por qué le pusieron un ave en dorado? Yo sé que es el centenario. Firmada por Alex Aguinaga. La puedes detener ahí, Alex. Y por un servidor y a través de las redes sociales a través de fútbol de cabeza les vamos a dar las instrucciones para que un necaxista se lleve esta camisa firmada por Alex y nos vamos a las cabecitas con Alex Aguinaga antes de concluir. ¿Qué es eso? Eso. Aquí nos vamos a estar horas con la calidad de este hombre. A los tiempos que jugó cabecitas. ¿Te acuerdas en el tenis, balón? Sí. Era muy bueno. Gracias por haber venido mi querido Alex. Con gusto. Gracias de verdad. Suscríbanse a Fútbol de Cabeza Alex Aguinaga símbolo y figura del necaxa. Saludos a todos. Suscríbanse a Fútbol de Cabeza. Saludos a todos.